¿Qué tal? Bienvenidos. Continuamos con el tercer video dedicado al curso de Views. Hoy vamos a ver criterios de filtrado. En el video anterior habíamos creado ya nuestro primer Views. Lo voy a editar. Estructura. Vistas. Aquí tenemos el listado de artículos. Clic en editar. Y habíamos tocado la parte de criterios de ordenación solamente. Ahora vamos a ver la parte de criterios de filtrado. Es muy importante este parámetro. Lo podemos elegir igual cuando estamos creando la pista. Que siempre la opción esté seleccionada en contenido publicado y que el mismo sea sí. Por algo tú tienes el contenido sin publicar. Y ya que a Views, a Drupal, mejor dicho, no le importa el contenido publicado y el no publicado, es siempre importante que si no quieres mostrar el contenido que se encuentra visible en el sitio, selecciones esta opción. De lo contrario se va a listar absolutamente todo el contenido. El que tienes guardado y el que ya está visible en el sitio. Así que siempre seleccionalo cuando crees la pista, por si te olvidas, a posterior. Y siempre comprueba que en criterios de filtrado esté publicado y que el mismo sea sí. Aquí lo puedes ver. Solo el contenido publicado. Clic en Aplicar. Vamos a hacer clic en Agregar. Vamos a filtrar para este ejemplo por User. Voy a seleccionar Contenido, dos puntos, Autor, UID. Clic en Aplicar. Y como ves aquí me pone es uno de... Vamos a elegir un nombre, a ver si tengo este de aquí. Título Administrativo. Filtra el contenido por autor. Recuerda que de momento seguimos para todas las presentaciones. Clic en Aplicar. Vamos a hacer clic en Guardar. Yo ya lo tengo abierto aquí en otra pestaña. Como puedes ver, voy a recargar. Y de momento, fíjate el pad, es exactamente el mismo. Pero solo se está mostrando los artículos, en este caso el artículo, creado nada más que por dicho autor. Esto es algo muy interesante después cuando veamos cómo exponer los campos para filtrar el mismo. Regreso a Views. Y para terminar, criterios de filtrado es precisamente lo que el nombre está diciendo. Son los parámetros que nosotros optamos para filtrar dicho contenido. En este ejemplo, tenemos un filtro para el contenido publicado. Otro filtro para el tipo. Recuerda que de momento teníamos nada más que dos. La página básica y el artículo. Nosotros acá le estamos diciendo que filtre todas las opciones y mantenga nada más que el artículo. Y ahora le estamos agregando una tercera que sea que filtre por el nombre del usuario. En el video siguiente vamos a ver la parte de campos. Recuerda que te dije que los quiero hacer cortitos pero bien precisos para que no se confundan en el camino. Pero video a video vamos a ir incrementando el ritmo y la complejidad de nuestras vistas. Recuerda que me puedes visitar en mi sitio, drupalalsur.org Para estar al tanto de todos los trabajos que realizo. Te puedes suscribir a mi canal, youtube.com barra drupalalsur. Aquí tengo solamente los videos que realizo dedicados a Drupal, este fabuloso CMS. Así que de momento nada más. Yo soy Charlie. Nos vemos. Gracias.